¡Ahora! Nuestros recursos naturales, todo con un plan también de forestación y adicionalmente con medidas que nos impulsan a las propias personas a utilizar nuestra energía para la generación de otra energía que está hasta para cargar nuestros aparatos de celulares. Esta transformación al desarrollo limpio, al desarrollo sustentable es la que queremos para todas las organizaciones de nuestro país. Y por lo tanto, felicitamos este impulso y esta demostración que hace hoy el aeropuerto de Santiago para hacer un recinto carbono cero. Un recinto que está próximo a inaugurarse además el mes de septiembre, abrirá sus puertas el nuevo terminal aéreo de nuestro país con las diversas modificaciones que se han realizado para poder conectar de mejor manera a Chile con el mundo. Escuchamos también al representante de la concesión del nuevo Pudahuel sobre las mejoras que tiene este aeropuerto a nivel de medio ambiente. De reducir de 40% hasta 2030 las emisiones de carbono y de ser libres de emisión en 2050. Ya hemos conseguido a través del ACI una acreditación, la carbonacreditación del ACI. Ya se reconoció también por parte del Ministerio de Medio Ambiente con el sello de reducción de emisión de gases invertideros nuestro compromiso. Hemos dado aquí algunas pruebas a la ministra que no son discursos, son hechos, son proyectos concretos afuera de nuestras obligaciones contractuales. Hablamos de la planta fotovoltaica, hablamos de cargadores para vehículos eléctricos, hablamos de reciclaje de residuos, hablamos de tratamiento del agua. Y tantos otros proyectos que dan la prueba de nuestro compromiso. Y eso se hace porque con nuestros accionistas tenemos la visión del desarrollo de nuestro negocio. Respetando el medio ambiente, obviamente. Pero todo eso ya es el pasado. Creo que la crisis de la pandemia del coronavirus de una forma aceleró lo que tenemos que hacer. Y el asunto hoy en día es la ruptura que vamos a vivir con la llegada del hidrógeno verde. Y aquí también tenemos que aprovechar la potencia y la fuerza de nuestros accionistas, Vinci y ADP, que se involucran mucho en lo que significa cambiar las infraestructuras en el futuro para acoger esta nueva tecnología de la energía del hidrógeno verde. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Xavier. Muchas gracias, ministra. Para el grupo Air France-KLM, la sustentabilidad es una prioridad. Y nuestro eje, son cuatro ejes en los que nos basamos. El primer eje es reducir la emisión del CO2. ¿Cómo lo hacemos? Renovando nuestra flota. El viernes pasado llegó el avión más sustentable de Air France a Chile, el Airbus 350. Hemos comprado 38 aviones Airbus 350. Ya tenemos 10 operando. Y Chile es uno de los primeros destinos en recibir este avión a nivel internacional. Reduce en 25% las emisiones del CO2 y es 40% menos ruidosa. También en Francia, para los vuelos medio y largo recorrido, hemos comprado 60 aviones Airbus 220, que también emiten 20% menos de CO2. Lo mismo con los Dreamliners de Air France-KLM. Y todo esto ha sido reconocido con el índice Dow Jones en sustentabilidad. Hace 16 años consecutivos estamos en los top 3 posiciones del mundo y el 2019 en la posición 1. El segundo eje de nuestra estrategia, si no se puede reducir, se puede compensar. Tenemos planes de compensación para poder que los clientes compensen sus viajes y lo invertimos en reforestación en varias partes del mundo. Y también estamos ofreciendo acuerdos corporativos SAF, que son Sustainable Aviation Fuel, para que nuestros clientes corporativos puedan también compensar sus emisiones. En Chile en breve lo estaremos lanzando. El tercer punto es el reciclaje. No más plástico en el avión, sino vasos de cartón y no más cucharitas de plástico, sino de bambú. Hay que hacer todos esfuerzos para reducir el reciclaje y cuidar del medio ambiente. Y el cuarto eje, que creo que es el futuro, es la inversión en el biocombustible. El 18 de mayo, Air France realizó el primer vuelo con biocombustible de París a Montreal. Hay ya plantas en Holanda y plantas en Francia, junto a nuestros socios de Total, que estamos empezando a producir biocombustible. Ese es el futuro para nuestros clientes actuales y el futuro de nuestros clientes que vendrán. Gracias. ¿Qué tal, Ministra? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quisiera preguntarle por las ciudades que se miden en esta temporada en la gestión de episodios críticos. 13 de ellas, solamente 3 están en condiciones buenas de calidad del aire, 5 de ellas en emergencia y 4 en permergencia, incluyendo esta región. ¿En qué situación se encuentra finalmente esta gestión y cómo ve también lo que viene para semanas que vienen, condiciones de ventilación que son bastante complejas? Bueno, la gestión de episodios críticos es algo que está contemplado dentro de los planes de descontaminación que hemos establecido para las ciudades de nuestro país. De manera que nos permitan tomar medidas preventivas extraordinarias ante episodios de muy mala ventilación. Hoy estamos viviendo justamente esta serie de episodios de mala ventilación, donde tenemos temperaturas que han sido muy bajas y por lo tanto ha disminuido la capacidad de ventilación de las distintas ciudades, que sobre todo están ubicadas en la zona centro y sur de nuestro país, entre las dos cordilleras de los Andes y la costa, y que ante episodios de mala contaminación, de mala ventilación, cuesta mucho justamente la descontaminación. Este plan de prevención, a través de los episodios críticos, nos permite establecer obligación de reducción de emisiones extraordinarias durante este periodo. Y estamos impulsando, juntamente, como dentro de las medidas de los planes de descontaminación, este plan de episodio para acelerar la descontaminación de estas ciudades. Y en particular, Ministra, en el sur del país, donde la calefacción quizás son los puntos de emisiones fijas más importantes cuando se utilizan, por ejemplo, leña y situaciones que evitan que se pueda ventilar de buena manera los hogares y también las ciudades. ¿Hay recambio también de aquellos calefactores? ¿Hay un impulso para que las personas puedan acceder a aquellos cambios? Bueno, aquí el llamado a la población es justamente ir a los programas de recambio que estamos impulsando desde el gobierno. Se están haciendo llamados en todas las ciudades que tienen planes de descontaminación para poder reemplazar los calefactores a leña por calefactores que generan menos contaminación. En el último año hemos impulsado, además, por primera vez el recambio por calefactores eléctricos, que son los que generan cero contaminación. Y eso es importante. Hay un tema cultural muy relacionado con el uso de la leña para calefaccionar los hogares en nuestro país. Nosotros tenemos que ir hacia fuentes que sean menos contaminantes. Se comenzó haciendo recambios con pellets, después con gas y podemos introducir por primera vez los calefactores que son cero emisiones, que son los eléctricos. Y el llamado a la ciudadanía es a sumarse a este cambio con este recambio de calefactores. Ministra, lo último sobre este punto que tiene que ver con... Relaciones de la Ministra de Medio Ambiente en esta actividad en la cual se anuncia este plan para convertir al aeropuerto en un terminal libre de emisiones CO2, pero también refiriéndose a la situación de emergencia ambiental en algunos puntos del país, preemergencia acá en la región metropolitana. De hecho, la Intendencia Metropolitana decretó nuevamente para este miércoles preemergencia ambiental.